¡Sí, señor! ¡Qué lindo! ¡Bien metida, Rodi! ¡Y qué volumen! ¡Cómo anda, Pacu! ¿Quién no sé qué hace? ¿Qué se hizo? ¡Amigo! ¿Qué hizo? ¿Perdió algo o no? ¿Eh? No, son las señas... Hace dos semanas. ¡Qué lindo, qué lindo! Volver al pago cuando se ha dejado el alma. Pregunte, Cuca. No, no. ¿Usted siempre hace así, Montelongo, o eso? No. ¡Qué lindo! Allá tengo a Catita haciendo un licuado. Mirá qué lindo, un juguito de naranja. ¿Qué estás haciendo, Cata? Es un licuado especial. ¿Un detox? ¡Ay, no puedo decirlo! Soy cocinera. ¡Ay, no me viene el secreto! ¿Y ahora se abrí la taza o joder? ¡Ay, ahora soy escritora, no digo nada! No, lo voy a contar después en la receta, por eso no sé. Claro, si no ya decís todo antes, no me vas a hacer la receta. Exacto. Fue como con las noticias, Lul. Lul me la dijo toda y ya, ¿qué voy a hacer ahora? Andate, andate. No, no dije todo. No, pura adelante. Pura adelante. Fue titular, fue titular, como dice en Telemundo. Me dijiste hasta el chiste de Marta, hasta el chiste de la dotación. Eran esos los chistes. ¿De qué chiste hice? De la dotación, pero no. No, hizo de Lugano, de Daisy Turnés. Hizo todas las imitaciones. ¡Horrible, horrible imitación! Yo me voy para Telemundo. Sí, sí, vamos a Telemundo. Bueno, vamos a ver. Aparezcale a medio día ahí. Yo encantada. Yo estuve en Telemundo, yo trabajé mucho tiempo en Telemundo. ¿En serio, Montes? Sí, 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 lo hacía toda la geopolítica internacional. ¿Geopolítica? Antes que Martín Sartula hacía yo eso, de la política internacional. Era el que hacía los analistas. ¿Era el enviado también? ¿Usted fue enviado? Sí, fui enviado. Aseguro de paro dos veces que envié. Sufrió la geopolítica de los editores. Exacto, exacto. ¿Conseguirla para editar? Vos sabés que es lindísimo. Hacés más cola que en el BPS. No, ahora dicen que no, ahora dicen que es una seda. No, ahora está organizado todo. ¿Qué es una seda? Bueno, llegó Luisito Suárez. Llegó Lucho. Para la selección. ¿Vino en el avión de Messi al final? Sí. Vino en el avión de Messi, vos. Está buenísimo, garroñó viajes y todo. No junto a millas. No, capaz que pagaron la nafta entre todos en una vaquita. Y sí, capaz que sí. Y dice que levantaron a de Arrascaeta que estaba haciendo dedos en el río Janeiro. Dice, venís, subís. Qué tremendo. Los uruguayos siempre garroñando avión. Y lo que pasa es que Messi también... ¿Te acordás que Mujica garroñaba con Cristina Fernández? La verdad que Mujica se venía con... Vos, Cristina, que es un lugarcito ahí. Qué disparate. Al lado de las maletas de la guita. ¿A usted lo agarronea mucho con el helicóptero o no? No, 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 no. No, no, porque yo cuando me voy, viste, trabajo de noche, viajo de noche. Es un helicóptero que tiene visión. Porque es de guerra el helicóptero. Y yo veo de noche como de día, ¿entendés? Veo todo. Por eso voy a la ciudad vieja, el helicóptero, miro a la chica. Bueno, como decía Lucía hoy, Trump de alta y ya está en la Casa Blanca. Dijo, estoy mejor que hace 20 años. Ah, qué tremendo. Buena, Trump. Viste lo que hizo, primero se fue del hospital, porque el hospital, bueno, no le dieron el alta. Él dijo, bueno, ya estoy. Y los médicos le dijeron, mirá que no estás, y se fue. Salió en un auto a saludar a toda la gente de la zona donde estaba el hospital ese, donde lo tenían, no sé qué. En un auto, y iba con dos que iban con él, la seguridad. Adentro del auto, todo cerrado, él con COVID. Y después en el discurso que dio, dijo, estadounidenses, no tengan miedo. Se sacó el coso y dijo, no tengan miedo. En vez de decir, cuídense, ¿no? Sí, increíble. Pero igual estaba respirando, que busque las imágenes. No estaba bien. Pero 200.000 marcharon en Estados Unidos, porque el día no tengan miedo. ¿Cómo hacemos para no tener miedo, Donald? Las olas y el viento, sucundún, sucundún. Bueno, la coalición no votará aumento de salarios a jerarcas de entes. Marcha atrás. Marcha atrás. ¿Se acuerdan que los gerentes de las cosas públicas... Los presidentes de los entes iban a cobrar más, porque la coalición entendía que para tener a los mejores técnicos había que pagarle más. Entonces ganaban 110, ponele, y se iban a 220, ponele. ¿No? Como 100 paros más. Y bueno, y todo el mundo se quejó de esto, y al final no lo van a hacer. No. Así que, ¿viste que es la estrategia esa? Antes los científicos no le iban a dar, protestaron y le dieron. Claro. Los autos iban a manejar, que no iba a manejar solo el propietario, protestaron y se lo dieron. ¿Entendés? Entonces se quedan... Ah, mirá que... Y estuvo bien. Para mí estuvo bien. Porque, ¿qué pasa? Un director de una empresa pública, de un gerente, ¿se dice? Un presidente. Un presidente. Que gane 110 mil pesos, está mal. Porque fíjate que el hombre, en su responsabilidad, puede hasta ir preso. No por corruptos, sino porque se equivoque en algo. Es mucha responsabilidad para 110 mil pesos. ¿O no? Pero, en este momento, que la gente está comiendo en las ollas populares, no es momento. Entonces estuvo muy bien el gobierno en dar vuelta atrás. Gracias, Montelongo, por el cahuete. No es del cahuete, señor presidente. Es para que vea que yo quiero aportar. Claro. Cualquier presidencia de gerente y de costo público que quede, cuente conmigo que yo agarro por esos 110 mil pesitos cagados. No, no hay problema. No. No, no cagas. Diego Maradona se hizo un hisopado. Upa. Tras estar en contacto... ¡Escólo! 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 Bueno. Chiquilines, vamos a la información seria. Diego Maradona se hizo un hisopado tras estar en contacto con un positivo. Diego Maradona, entrenador de gimnasia de Grima de la Plata, se sometió a una prueba de coronavirus este lunes tras estar en contacto el miércoles pasado con el jugador del lobo, Nicolás Contín, que dio positivo por COVID-19. ¿Y saben cómo fue? ¿Cómo fue? Fue Maradona, laboratorio a hacerse, se lo hicieron y le preguntó al tipo del laboratorio, ¿no? Bueno, le dice, ¿qué me dio? Y el tipo laboratorio dijo, positivo, ¡pah! Tengo coronavirus. No, no, coronavirus no, todo lo otro positivo, coronavirus negativo. Dice que casi derrite el hisopo. No, no se lo metió. No. Derritió cuatro hisopos al quinto, ya le pusieron uno de acero inoxidable. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bueno, lo sé de buena tinta. ¿Tatuajes podrían provocar sobrecalentamiento del cuervo? Sugiere un estudio. ¡Ah! ¿Qué significa sobrecalentamiento? Ah, ¿nunca tuviste sobrecalentamiento? Viste que yo soy, yo agarré la del estilo Cuca. Monti, ¿usted nunca tuvo sobrecalentamiento? ¿No vale? No, por tatuaje no. ¿En serio, Cuca, tú tuviste qué sobrecalentamientos? De tatuaje no. De tatuaje no. Bueno, el asunto es así, los tatuajes pequeños... Ah, era para seguirla, Monti. La dijo ahí, tú la vas a seguir. ¿Qué quiere? Yo no soy como ella. Los tatuajes pequeños no representan un riesgo. ¡Ah! Ah, está. Ah. Situación que podría cambiar en caso donde la tinta cubre más porcentaje de la piel. ¿No? ¿A usted le pasó? Cualquier... Bueno. Cualquier declive en la sudoración vinculado con el tatuaje podría tener ramificaciones importantes cuando los pacientes tienen fiebre. U, enfermedad, U, se sobrecalientan y podrían tener problemas con la termorregulación. Mirá vos. Ah, mirá vos. ¿No tenés termorregulación, Mariana? ¿Pero porque te tapa el poro el tatuaje por eso? Claro. Hace un efecto... Ah, claro. Un efecto calzoncillo, le decíamos antes. No, no sé bien por qué, pero yo... Claro, por eso no se puede salir el sudor por ahí que es el principal mecanismo de enfriamiento del cuerpo. Entonces ahí se sobrecalienta todo. Claro. Ella no te sabe abrir una lata, pero te da una explicación de detalle y te da contra la pared. Pero obvio, la tiene clarísima. Con razón, porque claro, ustedes no me ven porque yo ahora estoy vestido, pero yo tengo todo el cuerpo tatuado. ¿Todo el cuerpo tatuado? Todo el cuerpo. Todo, todo. Todo el cuerpo tatuado. Ya lo ha contado eso. ¿Eh? Lo ha contado. Lo ha contado. Yo acá, por ejemplo, lo tengo a ustedes. Tengo a Coco, Cuca, Cami, Martín y bueno, y acá arriba, ya como hueisana más abajo porque a veces viene. Y después, acá tengo como una luz así que viene así, que es una decorada, una luz. Mirá. Y ahí tengo a Ana Laura y a Mateo, arriba. Cata, estás acá en el riñón. Ah, bien, bien. ¿Y Pablito? Pablito no me entró, no me entró. ¿Y Marianita? Y yo tampoco estoy. Ah, ¿y cómo? ¿Lucía no dije? No. No, acá tengo a todos los compañeros. Acá está, está. ¿Y Marianita la tiene también? Por supuesto, por supuesto. En la espalda, en el corazón te tengo, Marianita. Arriba de Mateo estás. A caballito, a caballito. Bueno, en la espalda, en la espalda tengo a Silvia, que es una exnovia que yo pensé que iba a durar toda la vida. Ay, qué problema. Y duró tres meses. Ah, patúarse. Y el rostro de ella, pa, y qué, la cambió, la modificó, la dejó. O sea, ¿pero demoró más hacer ese tatuaje que el noviazgo? Ahora, este, le digo. No, duró lo mismo, porque además ella me dejó por el tatuador. ¡No! ¡Ay, no! Íbamos tanto todos los días a hacer los tatuajes. Claro, ese abuelo. Que ella se fue, no sé qué, en un momento yo me dormí, por ejemplo, el tatuador le dijo, ¿querés que te tatúe un delfín? ¡No! ¡No! Y bueno, y al fin, en fin. Este, el delfín. Ese es un buen tópico, Monté. ¿Eh? ¿Cuál? Esa es una buena pregunta si está bien o que hay que tatuarse el nombre o la foto de la pareja. Porque después no sabés qué te va a pasar. Claro, yo tengo, hay que hacer un programa entero de eso. No, en serio, pero imagínate, después estás con otro y está el nombre. Y está ahí, hola Roberto. Bueno, pero en el momento pensaste que era para toda la vida, yo qué sé. ¿No? Para mí no hay que hacerlo, chiquines, no hagan eso en sus casas, de verdad. Martín se tatuó Victoria, pero Victoria es un nombre fácil, porque él me dijo, bueno, si un día nos peleamos, no, hasta la Victoria siempre. Le pone, le agrega, claro, Victoria tricolor, le puede variar ahí. Claro, claro. Sí, también te tengo, no, el Rafa me pregunta si lo tengo. Tengo al Rafa y al Pato, uno en cada nalga. Y después, en otra parte, en otra parte que no puedo decir, tengo tatuado una boa tamaño natural, de las grandes, las XXL. Monté, ¿y Marta no se pone celosa cuando lo abraza por la espalda y ve la cara de su ex? No, porque no me abraza por la espalda, Marta, jamás, 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 yo no le permito. Monté, ¿y no le dio pudor estar desnudo y hacerse tatuaje por todos lados? No, no. Ya era artista, era artista porno, ¿qué pudor va a tener? Claro, claro, claro. Y ahí tenían que trabajar. La boa, ¿cómo está tatuada? ¿Arrolladita? No, no, es su extensión, es su extensión. Y aparte, ¿el tatuador? Claro, porque puede estar, no, yo también me tatué. Ah, por favor. Está arrolladita y... Juicio. Incluso me sobró el lugar y tatué toda la familia. Juicio, 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 Coco. Ah, le cobra también, bueno, no, no, bueno, está, pero... Tengo un problema porque, claro... Y aparte de Cuca, el tatuador es un profesional. Claro, sí. No, y además la boa, el problema es alimentarla, ¿me entendés? Porque... Come de todo, come de todo. No, 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 juicio, juicio, juicio. ¿Qué es de todo? Gato come la boa, dice. Es un bravo, es un bravo acá. ¿Hiciste, bebé? Es la cobra que se cobra, ¿eh? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Claro. Bueno, así que los tatuajes podrían provocar sobrecalentamiento del cuerpo. Debe ser, por eso cuando ve a la rambla me sobrecaliento como loco. No, no debe ser por como juegan, debe ser por los tatuajes. Ay, la hija de Tinelli, ¿entonces? Sí, de Tinelli, también. La hija de Tinelli no respira. Bueno, ¿y Alexander Canilla? También. Oh, de todos los tatuajes le sacó, todos los tatuados. Pero, ¿no vieron los que se tatúan adentro del ojo? Ay, qué horrible. Ay, sí, qué horrible. No, no me gustó. Yo jamás me tatué los blancos de los blancos. Tengo el ojo del lado de atrás, sí, me tatué. Me tatué el escudo uruguayo. No, ¿en serio? Del otro lado, le digo, dame vuelta el ojo porque acá... ¡Qué horror! Me lo sacó. Para Edwin tiene muchos tatuajes, nos puede dar testimonio. ¿Quién tiene? Vieron, por eso está de manga corta todo el tiempo, porque está sobrecalentado. Para mostrar los tatuajes. No, porque está sobrecalentado. ¿Cuántos tatuajes tiene, Edwin? No, es por eso que no tiene frío. Está todo el tiempo sobrecalentado, pobre chino. ¿Cuántos tatuajes, Edwin? ¿Cuántos tatuajes, Edwin? ¿Cinco? ¿Nada más? No, pero son enormes. Ahí estamos, mirá. Ahí. ¿Y el toro que tiene atrás? Pará, pará, ahí vemos dos, pará. ¡Opa! ¡Upa! Este está bueno. Pará, pará, perdón. Ah, perdón que me... Este está bueno. ¿Este qué es? ¿Qué es? ¿Ese qué es? Un minotauro. Un minotauro. Un minotauro, mirá. Y termina... Ah, no, en la espalda es otro. A ver, mostrá. Toda la espalda tatuada. ¿Se puede ver un pedacito de la espalda? Es así. Dale, un poquito. ¿Lo vemos ahí? Ah, cariño. Muy bien. ¿Y qué va? ¿Qué sería? Toda la espalda. Toda la espalda hacia abajo. Ya, me hizo nada. Yo le voy a... Tres, cuatro. Y en el medio de la espalda tengo otro más. Son dos. Ah, son dos en la espalda y son tres. Perfecto. Escuchame una cosa. Yo le gano a Du. Miráme el mío. Enfocame. ¿Dónde estoy? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Acá? A ver, a ver, monte. Tomá, Du, para vos. A ver, monte. Mirá el mío. ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué perdiste una puesta? ¡Capelún! ¿Qué pasó? ¿Perdiste una puesta? No, te puedo querer... Cuando llegué a mi... Le voy a contar una cosa. Estaba arrancando, el tatuador estaba arrancando. Cuando llegué a mi casa, muestro el tatuaje y entonces mi señora Marta me dice, ¿pero qué haces? No sé qué. ¿Cómo vas a hacerte ese tatuaje? Y mi hija de 7 años le dijo, mirá si va a ser tan tarado. Son esos tatuajes que se sacan, le dije. ¡No, no! ¡No! ¿Era tarado, monte? ¡No, monte! Qué disparate. ¿Qué era? ¿La primera clase práctica? ¿Qué disparate? Estaba ensayando. ¿Una promesa? ¿Qué era? No, me... A Pablo. Una nota para Telemundo, para el carnaval. Ay, no. Una nota para Telemundo con una tatuadora. Muy conocida, Jessy López. Y entonces yo dije, queda bueno para la nota tatuarse. Porque en el momento que hago la nota... Un ancla, yo qué sé. ¿Y ahí? Un ancla. Un ancla, todo por la mesa. Yo también le hice una nota a un proctólogo un día. ¡No! ¡No, monte! Pero volviendo... Le hice como 15 notas al final. ¡No! Fue interesante, vos, ya era interesante, vos. Pero volviendo al tatuaje, lo eligió, ¿sí? Ahora, mire, mire que... O hace lo que quiera. ¿Cómo fue la charla? Yo quería una banderita, pero ella me dijo, no, queda más lindo algo más, no sé qué. Y vimos eso en una revista y... Claro, monte, pero... Que ahora está peludo, lo toca... Si cada nota que va a hacer tiene que... No, lo va a corregir... Imagínese Chaga, si cada nota que va a hacer... Monte, no quiere corregirlo. Para mí la idea estuvo buena, que se haya tatuado, eso estuvo bueno, pero estuvo mal elegido en motivo. Claro. ¿No quiere corregirlo, monte? Una rosa. ¿No quiere corregirlo? ¿No quiere corregir ese tatuaje? Hace que algo, un dragón. Un poco más de... ¿Y qué me puedo poner? Primero, un poco de... No sé. No sé. Sí, pero igual, no importa. Sí. Es el pica-piedra, es el pica-piedra. Qué tremendo. Bueno, venden un gato en 130 mil dólares. ¿Qué? ¿No estás previsando gato vos? ¿De qué tipo? 130 mil dólares porque su dueña asegura que cumple deseos. ¡Ay, mágico! ¡Ah, caramba! Cada deseo tiene su precio y la mujer pide al gato 10 millones de rubros que equivalen a 126 mil dólares. ¡Qué maracamba! ¿Sabés los gatos? Los gatos que he conocido que cumplen deseos y te salen psicotras. Yo soy así, te refiero. ¡Qué maracamba!